...con un sonido que combina el pop y el eurodance con ambientes melancólicos y oscuros de la música gótica. Además ellos se asumen como los más importantes representantes del vampirismo a nivel mundial, con una carga de simbolismos muy particulares en sus canciones, y bueno, pues por supuesto que vamos a recibirlos aquí con una especial expectación, con una impactante presencia rockero vampirizca, bueno ya. Y con un tema titulado Anders Sein. Desde Alemania, en Animal Nocturno, Bluttenger. Desde Alemania, en Animal Nocturno, Bluttenger, 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 Bluttenger. Desde Alemania, en Animal Nocturno, Bluttenger, 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 Blut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!